Yo estoy en varios cursos, que ya te doy un gran, y que de ahí cuando hay cuando se aprende, hay aprendido cosas que no, que antes no, 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 no tenía un antes, porque recuerdo cuando yo estudié, teníamos, hace unos, cuando tenía mis 18, mis 15 años, antes era todo de la máquina, digamos, entreguémosla a máquina, y lo más formado, a máquina. Y antes, no había la facilidad que había ahorita, porque digamos, la comunidad de computadoras, así, decíamos, había pocos posibilidades como hay ahorita, hay unos 50 camisetas aquí en el cuerpo, y antes una hora, costaba casi unos 20 que salga, o sea que nadie podía hacer ese tipo de facilidades, pero ahorita, ay Dios. Aquí en el laboratorio, uno aprende cosas que no, que uno no pensaba, no iba a aprender, como hacer una gráfica, una gráfica, como hacer un movimiento, agregar la imagen aquí, hasta agregar el estilo a la tija, a la letra, y también, y también, color, y toda la cuestión, que, que a veces uno puede hacer, pero por encargo, uno no lo puede hacer, y también, he aplicado, también, he visto cosas que no, que hay en otros lugares, que es cosa cotidiana, pero aquí no. Un ejemplo, un juguete que vi, que es, que es hecho con imágenes, que es como para limitar, ahí en Japón es como un juguete, pero aquí no, aquí es una curiosidad.